Muy buenos días, les agradezco el equipo de Hans Motors desde Volkswagen Vallejo Dazbel Auto en Calcea Vallejo número 1042. Nos encontramos aquí en la feria de autos usados garantizados y de buenos a menos garantizados. Y te recordamos, contamos con planes de financiamiento con enganches del 20% hasta 48 mensualidades. Tenemos varias promociones disponibles, vas a encontrar por ejemplo los Jetta A6 con la comisión por apertura o seguro gratis por un año. Y seguro gratis por un año, perdón, y el Jetta A7 con la comisión por apertura o seguro por 3,190 pesos. Saludos Ariane, muy buena tarde, ¿cómo estamos el día de hoy? La lista de inventario es bastante amplia por si requieres la lista de inventario. Igual nos puedes dejar la palabra de inventario con tu WhatsApp de contacto y te mandamos toda la información. La mayoría de los autos que vamos a mostrar el día de hoy son de la marca Volkswagen porque son los que tenemos en promoción. Pero recuerda, si buscas algún auto en específico nos comentas. Si quieres autos demos, tenemos algunos demos, por ejemplo, como Passat en demo, tenemos también Veroldemo y Gol en versiones demo o Ventos en demo. Si quieres autos demos, nos puedes dejar la palabra demo con tu WhatsApp de contacto. Saludos George, muy buena tarde y saludos Alejandro. Muy buenos días, perdón, todavía nos encontramos el día de hoy aquí en Volkswagen Vallejo. El teléfono de WhatsApp 5549 97 6323 lo tienes en la descripción del video. Saludos Alberto, el día de mañana, no es cierto, el domingo, el domingo a las 10 de la mañana. Mostramos autos ahora sí que muy, muy económicos. Y para Volkswagen Golf, bueno, tenemos en las versiones Highline 1.4 turbo de 150 caballos de fuerza y con 11,000 kilómetros en 300, 360 y déjame te confirmo. Dame un segundito y te recuerdo, cualquier duda, cualquier pregunta, están conectados los asesores. Sí, 360,000 con 11,800 kilómetros. Y déjame voy por las llaves. Viene con la transmisión DSG, el ring exclusivo de la versión Highline, el espejo con luz direccional. Recuerda, viene con 150 caballos de fuerza, quemacoco y cuenta también con sus faros en tiniebla y sensores de proximidad. Saludos Manolo, lo sea de Ibizas, los tenemos en otro punto de venta. Nos puedes dejar la palabra Ibiza con tu WhatsApp de contacto y te mandamos toda la información. Y también te recordamos Alejandro, te podemos tomar tu vehículo a cuenta. Saludos Ever, muy buenas tardes. Y bueno, ¿tienes algún Polo GTI? Déjame te reviso. Tenemos, mira, Polos 1.6, tenemos CX-9, tenemos los Jetta's in Trailline también disponibles. Tenemos los Polos Design & Sound disponibles. Ford Focus versiones Appearance. Otro Polo en motor turbo. Creo que es el 1.2 Turbo, el Polo 2013, estándar, color gris y viene de 135,000 pesos. 135,000. Déjame ver si lo tengo para mostrar el Polo 1.2 Turbo. Y te recuerdo también, Tijuana, si también tenemos disponible, te puedes comunicar al WhatsApp 5549276323 y te mandan toda la información. Recuerda que están conectados los asesores. Por si nos dejaste la palabra de inventario con tu WhatsApp de contacto, te mandamos también todos los detalles. Y el Ibiza te lo manda a buscar terminando la transmisión en vivo. Ah, tenemos los Gold para mostrar. Tenemos los Jetta's, déjame ver en la parte de atrás. Volkswagen Beetles. En la parte de acá atrás, atrás de la 4X, tenemos más autos. Voy a andar buscando los Volkswagen Transporter. También los tenemos disponibles, Jetta's Trinan de 240,000. Y este Jetta cuenta con dos años de garantía. También disponible, o 60,000 kilómetros. Viene con 19,000 kilómetros. Saludos, Julie. Ruta no la tenemos disponible. Los que buscaban Volkswagen Tiguan. Y recuerden, si quieren autos demos, nos pueden dejar la palabra demo con su WhatsApp de contacto y les mandamos la información. Y en un momento te muestro el Volkswagen Golf por dentro y te paso todos los detalles. Saludos, Juan Alberto y Daniel. En un momento se comunican con ustedes. Recuerda, tenemos el plan de financiamiento con enganches desde el 20%. Bueno, por el modelo 2013, creo que sí se va a entrar con el enganche del 25% hasta 48 mensualidades. Y tenemos varios Volkswagen Tiguan, versiones Trinan, versiones Comfortline, color plata, color rojo. También disponible de 365,000. Este color blanco lo vas a tener disponible en 365,000 pesos también. Con 18,000 kilómetros en modelo 2018. Saludos, Julie. Saludos, Miguel. Muy buena tarde. En un momento te mandan la información. La Tone & Country la mostré el día de ayer en este punto de venta. No tenemos disponible. Pero si nos dejas la palabra Tone & Country con tu WhatsApp de contacto, te mandamos toda la información. Y recuerda, están conectados los asesores. Tenemos las promociones para Jettas A6, Jetta A7 para el Polo. Y para Volkswagen Golf, Sedan y Hatchback también disponible. En un momento te paso las promociones. Saludos, Luis. Algún Jetta 2017 en las versiones FES. Déjame te lo reviso. Dame un segundito y te paso la información. Y te comentaba que el Volkswagen T1, bueno, transmisión de ESG, motor turbo, el sistema de audio con pantalla, los controles al volante. Acabas en color negro, piano, también con cambios de velocidad por medio de paleta, el encendido por medio de botón, la transmisión de ESG y los interiores en tela disponible. Tenemos varios Volkswagen T1. Si quieres conocer toda la información de los T1, nos puedes dejar la palabra T1 con tu WhatsApp de contacto y te mandamos toda la información. Y Alejandro, no me has mandado el inbox para el Type R. El Type R te lo voy a mostrar hasta el próximo viernes. Hasta el próximo viernes voy a mostrar el Honda Civic Type R. Mándame inbox y te mando la información. Y deja que me hagan el Volkswagen Golf. Recuerda que es la versión Highline. Y viene también disponible con el plan de financiamiento con enganche desde el 20%. Tenemos Spark, tenemos Polos, tenemos a la Robus, tenemos en Demon Robus disponibles. Tenemos también los Ford Fiesta Sedan, los Jetta Strainan. Déjame ver si tenemos algún Jetta en versión Fest. Creo que no lo tenemos disponible, pero si te lo puedo conseguir sin problema. Y para el Golf 2018 en versión Highline en 360 mil pesos. 360 mil. Recuerda, cotizaciones y mayores informes. Hay que comunicarse por WhatsApp. Promoción para Jetta A6. 0% de comisión por apertura y un año de seguro totalmente gratis. El Jetta A7 viene con la comisión por apertura o seguro por 3,190 pesos. Y para Polo, 0% de comisión por apertura y seguro de 5,990 pesos. Y para Volkswagen Golf, Sedan y Hashback, 0% de comisión por apertura también disponible. Y Paco, en un momento te mandan la información. Los GTI los voy a mostrar como hasta la 1 de la tarde. Con este hasta la 1 de la tarde te paso la información. Los Jetta A6 tenemos disponibles. Ah, mira, Jetta, dame un segundito. 2018 versiones Trayland en color blanco con 19 mil kilómetros, 240 mil pesos. 240 mil. Y Alejandro, los GTIs, mándame inbox a la página de Hams Motors. Son GTIs 2019. Ahí los tienes, el Jetta Trayland, 230 mil. 2018, 11 mil kilómetros. Dos años de garantía o 60 mil kilómetros. Saludos, Sirio. Información del Polo Rojo, claro que sí. Y recuerda que también tenemos el Polo 1.6, versiones de Signing Zone y versiones 1.2 turbo disponible. Por si buscas alguna versión en específico, bueno, el Polo GTI, ese sí se va también un poquito para conseguirlo. Nos puedes dejar la palabra del auto que buscas con tu WhatsApp de contacto y te mandamos toda la información. Los teléfonos de contacto 554997-6323 los tienes en la descripción del video. Y recuerda las promociones aquí en la feria de autos seminuevos de Volkswagen Vallejo en el área de Das Bell Auto sobre Calzada Vallejo 1042 en la columna Industrial Vallejo. El teléfono lo tienes en la descripción del video. Y así es, nos puedes dejar la palabra este inventario con tu WhatsApp de contacto y te mandamos toda la información. Y en Miliano tenemos el Golf en la versión Highland en este punto de venta. Si lo buscas en las versiones Comfortline, mándame inbox a la página de Hams Motors y te mando la información. Y te recuerdo que el Polo paquete de Signing Sound viene, bueno, este color rojo 2019 con 7400 kilómetros en 215 mil pesos. 215 mil pesos. Saludos, Iván. Nissan X-Trail, Ford Figo y Dodge Attitude. Ayer mostré Figos y Attitude. Y bueno, también Nissan X-Trail. Mándame inbox a la página de Hams Motors y con muchísimo gusto lo revisamos. Y Angélica, Malibu 2008 no se maneja por el año. Tenemos Malibu, de hecho ayer mostré Malibu, pero 2015. Y te comentaba que el Polo de Signing Sound, pantalla, aire acondicionado, transmisión automática, motor 1.6, interiores en tela y cuenta con sus vidrios eléctricos. Si te interesa, te lo vas a poder llevar con 43 mil pesos de enganche y también te podemos tomar tu vehículo a cuenta. Saludos, Andrew. Información para las Escalade. Las Escalade, ayer, antier mostramos las Escalades. Mándame inbox a la página de Hams Motors. Bueno, te mando la información de las Escalade terminando la transmisión en vivo. Y saludos, Mario, Ibizas, Golf y Polo. En este punto de venta tenemos Golf en versión Highline y tenemos los Polos también disponibles. Y, Andrew, las Escalade sí las tenemos disponibles en 2017, 2015 o blindada 2013. Mándame inbox y gustas a la página de Hams Motors o te mando la información terminando la transmisión en vivo. Y el Golf Highline 2018 de 150 caballos de fuerza, recuerda, el motor 1.4 turbo, 11,800 kilómetros. Te lo puedes llevar en 360 mil pesos, 360 mil. Israel, el Latitude lo tengo en otro punto de venta. Mándame inbox a la página de Hams Motors y te comparto la ubicación. Este punto de venta de Volkswagen se encuentra en Calzada Vallejo 1042 o nos puedes encontrar en Google Maps como Volkswagen Vallejo Das Bell Auto. Y el teléfono de contacto lo tienes al 55, 49, 97, 63, 23, dice Raúl, que están súper caros. Raúl, recuerda, los autos vienen con 12 años de garantía, 60 mil kilómetros. Bueno, se los puedes llevar con enganche desde el 20%. Y si tienes algún presupuesto para alguno de los autos, bueno, me puedes mandar el inbox a la página de Hams Motors. Si tú estás buscando un polo a lo mejor de 180 mil, te lo mandamos a buscar de 180 mil pesos. Son más de 5 mil autos entre todos los puntos de venta. Virol Sport, 335 mil en el modelo 2018 con 3,700 kilómetros únicamente. Saludos, Chanival, te mandamos la lista y el inventario. Y la Tony Country 2010 te la mando a buscar. Normalmente Tony Country nos llega en 2017. Y Ventos, sí, también los tenemos disponibles. Recuerda, la lista de inventario es bastante amplia. Tenemos X7, tenemos Jetas, Ventos, Ventos Highland, por ejemplo, la versión más equipada en 2018. Lo tienes en color azul y cuesta 210 mil pesos. O tenemos autodemo. Si quieres un autodemo, nos puedes dejar la palabra demo con tu WhatsApp de contacto. Y te mandamos la lista de todos los autodemos que están disponibles. Y te recordamos también, puedes venir a realizar la prueba de manejo. Te pueden tomar tu autocuenta. En la parte de atrás tenemos más autos, tenemos más Volkswagen Gold, versiones hatchback y versiones sedán disponibles. Si quieres autos para Uber, para Cabify, para Easy Taxi, nos puedes dejar la palabra Uber con tu WhatsApp de contacto. Y te mandamos también toda la información. Y te comentamos también, si tienes algún auto a la venta, coméntanos. Tenemos el Vento también 2019, versión Comfortline, color azul, de 210 mil pesos. Seat Toledo, versión Excellence 2018 en DSG, ese lo tienes en 279 mil pesos. Déjame ver si tengo algún Vento para mostrar. No, creo que no me trajeron Vento hasta el día de hoy. Pero bueno, sí los tenemos en la parte de acá atrás de la agencia. Te recordamos también, están conectados los asesores. Y para los Golf GTIs, mándanos Inbox. El Polo, déjame ver si el Polo lo tenemos en la parte de acá atrás. Tenemos disponible el 4H de 520 mil pesos, 2018. Y te recuerdo, el teléfono de contacto, 554997, 6323. Buenas tardes. Los tienes en la descripción del video. Todos estos autos de la parte de atrás también están disponibles. Están los Ventos en la parte de atrás. Ahí tienes el otro Polo. Creo que es el 1.2. Déjame ver. Creo que sí es el Polo 1.2, rapidísimo. Bien, nada, es que estos no están limpios todavía, por eso no se los queríamos mostrar tanto. Pero te recuerdo, hay bastantes opciones. Ahí tienes el CX-9 disponible. Y este no es otro Polo de San Enson, de 220 mil pesos. En el modelo 2019. Tenemos varios Polos. El Polo motor turbo viene 2013 en color gris, también disponible en 135 mil pesos. 135 mil. Y te recuerdo, cualquier duda, cualquier pregunta, están conectados los asesores. Otro Polo de 180 mil pesos, 2019. Volkswagen Ventos, recuerda que hay versiones Highland, versiones Comfortline, también disponibles. Y te comentamos también, cualquier duda, cualquier pregunta, nos puedes dejar la palabra inventario. Con tu WhatsApp de contacto y te mandamos toda la información. Pero bueno, estos son algunos otros autos que están disponibles. Y recuerda, el teléfono 5549276323. Lo tienes en la descripción del video. Por si nos dejaste la palabra inventario, con tu WhatsApp de contacto, te mandamos toda la información. Tenemos Transporter Panel. Tenemos ahorita disponible este Volkswagen. Viene con refrigeración, si te interesa. No traigo el precio a la mano, pero bueno, si te interesa, nos dejas la palabra Volkswagen Transporter. Y te mandamos la información. Tenemos la Ford Edge en las versiones Sport disponibles. Jetta 2019, si tenemos, damos un segundito. Jetta 2019 en versión Comfortline, en color negro de 300 mil pesos. Déjame ver si tenemos en versiones Trailline. Y también te comentamos, Rulo, nos puedes dejar la palabra inventario con tu WhatsApp de contacto. Y te mandamos la información. De la marca de SEA, tenemos el SEA Toledo. Y recuerda que andemos, tenemos T1, tenemos Polos, tenemos Virol y tenemos Volkswagen Gol y Ventos disponibles. O si buscas la Sabero. Tenemos el Sabero 2019. En 100, no es cierto, en Sabero, viene 2019 de 215 mil pesos también disponibles. Ahí lo tienes. El Jetta MK6 blanco, claro que sí. Dame un segundito y te paso la información. Te recordamos, están conectados los asesores. Hay más autos disponibles. Busca una tipo Kango o Pickup. Tenemos la Robus disponible. En un momento te mandan la información. Y el Jetta Trailline 2018. Este viene con 19 mil kilómetros en 240 mil pesos. Saludos, Hernández, Óscar. Dejé mis datos sin nada. No te mandaron la información. Ahorita lo revisamos. Recuerda que también le puedes marcar directamente al WhatsApp. 55-49-97-63-23. Si no te están pasando la información los asesores, me mandas un inbox a la página de Hams Motors. Y con muchísimo gusto lo revisamos. Ahí voy para el Golf. Y el Jetta, deja que me lo abran. Tenemos varios Jettas. Y Jetta 2019 tenemos también en versión Comfortline. Déjame ver si tenemos alguna versión Trailer. Polo 2019. Jetta otro Comfortline. Tenemos el Polo 2020 también disponible. Ah, y sí. Jetta Trailer 2019 no tenemos en este punto de venta. Tenemos Volkswagen Passat también 2014, Ford Edge. Y si te interesa o en un SPAR también 2017, el SPAR lo tenemos de 185 mil pesos. Y Volkswagen Beetle de 335 mil con 3,759 kilómetros en el modelo 2018. Si quieres autos para Uber, nos puedes dejar la palabra Uber con tu WhatsApp de contacto. O comunícate al WhatsApp 5549-9763-23. Y tenemos tres Volkswagen Ventos. Tenemos Ventos 2018, Vento 2019, Vento en demo también 2019 en versiones Comfortline, versiones Highline disponibles. Y para Volkswagen Golf, una versión Highline, viene 2018 con 11 mil 800 kilómetros en 360 mil pesos. Y también, como me contacto con los asesores, Adrián, al teléfono de WhatsApp que te dejé en la descripción del video. Recuerda 5549-9763-23. O nos puedes mandar un inbox a la página de Facebook de Hams Motors si buscas algún auto específico. Te recordamos que entre todos los puntos de venta son más de 5 mil vehículos disponibles. Y también para las personas que tengan algún presupuesto, nos puedes comentar. Oye, sabes que yo estoy buscando un auto, no sé, de 150 mil, de 200 mil. Quiero un auto para Uber, quiero una cameta familiar. Te los mandamos a buscar sin problema. Y Fran, en un momento te manda la información. Te comentaba, 360 mil, 2018, 11 mil 800 kilómetros y garantía de dos años o 60 mil kilómetros para Volkswagen Golf en las versiones Highline. Saludos, Karen. Muy buenos días. Cualquier duda, cualquier pregunta, nos comentas. Y vamos a mostrar, creo que Polo, déjame te paso rapidísimo el precio del otro Volkswagen Beetle. Este lo tenemos en 2018 con 9 mil 700 kilómetros en 295 mil pesos. 295 mil para Volkswagen Beetle en color rojo disponible. Es una versión Sportland con motor de 5 cilindros. Y Volkswagen T1, también tenemos ahí algunas opciones disponibles. Dame un segundito. Transmisión manual, quemacoco, sin hidroel sin tela. Y viene también totalmente eléctrico. Y Hernández, Oscar, dame un segundito, te muestro Volkswagen T1. También los invitamos nuevamente a realizar su programa de manejo. Recuérdate, pueden tomar tu autocuenta. Hay planes de financiamiento. Tenemos promociones para Jetta A6, Jetta A7 para Polo, Volkswagen Golf Sedan y Volkswagen Golf Hashback. Tenemos ahí comisiones por apertura y también promociones en los seguros de los autos. Y te comentaba, Volkswagen T1, 365 mil. 2018, Heriberto, muy buenos días. Y Oscar, también, bueno, te invitamos a conocer este Volkswagen T1. Bien, con motor turbo, sistema de audio, controles a volante, causan color negro piano y cambios de velocidad por medio de paleta. Los interiores en tela y totalmente eléctrico. Esta es una versión Comfortline y viene con 18 mil kilómetros. Entre 165 mil pesos el enganche desde el 20%. Déjame te muestro Volkswagen Golf. Tenemos Jetta, tenemos Polos. En la parte de atrás tenemos X9, tenemos Ventos, tenemos el Volkswagen Transporter con refrigeración. Y Salos Hernández, planes de financiamiento con enganches del 20% hasta 48 mensualidades máximo. Los teléfonos de contacto, 55-49-97-63-23. Saludos ahí, podrás mostrar el Virol, creo que sí. Y saludos, mi patroncito, muy buenos días. ¿Cómo andamos el día de hoy? La ubicación de la agencia te la podemos enviar por WhatsApp. O también nos puedes dejar la palabra Inventario con tu WhatsApp de contacto y te mandamos toda la información. Déjame te paso rapidísimo Volkswagen Golf, Hatchback y Sedán. Y nos pasamos para Volkswagen Virol. Esta versión Trainland 2018 con 11 mil 800 kilómetros. Garantía de dos años o 60 mil kilómetros. Viene con la promoción de la comisión por apertura y o seguro de 5 mil 900, más bien. O seguro de 5 mil 999 pesos. Iván, sí tenemos Volkswagen Passat 2014. Ese lo tienes en ciento... ¿Qué? Ah, no es cierto, es que va a llegar el Volkswagen Passat. Yo te confirmo el precio. Déjame si tenemos otro Volkswagen Passat. Tenemos la CX-9 de 290 mil. Tenemos también la Ford Edge disponible. Los Volkswagen Ventos, Volkswagen Virol. El Seat Toledo, las versiones Excellence. Jettas Comfortline también 2019. Y tenemos Tiguan en demo disponible. Saludos, Tiguan. ¿Cuánto anda? Tenemos, mira, Tiguan. Dame un segundito. Versión Highline 2.0 Turbo. Viene en 2018 una Tiguan demo. Y te la puedes llevar en 520 mil pesos. 520 mil pesos. Saludos, Rubén. En un momento te pasan el inventario. Luis Ángel, igual que en un momento se comunican contigo. Pues recuerden, los teléfonos de contacto para el punto de venta de calza de Vallejo. Que en la Ciudad de México es Volkswagen Vallejo Dasbel Auto. Al 55, 49, 97, 63, 23. Y el Gol Rojo, claro que sí, Heriberto. Dame un segundito paso el Gol Rojo. Para Volkswagen Virol, 295 mil pesos. Luces en LED, fueros en tiniebla. Acabados en cromo. Nuestro ring exclusivo de la versión Sportline. Recuerda también, bueno, es la versión Sound también. Vienen 295 mil con 9,700 kilómetros en modelo 2018. Modelo 2018 tienes tu alerón deportivo. Cuenta con su quema coco. El sistema de audio con pantalla. Transmisión manual. Encendió por medio botón. Es una transmisión manual de 5 velocidades más reversa. Es un motor de 5 cilindros, 2.5 litros. Y cuenta también con los interiores en tela. Totalmente eléctrico. Saludos, Luis. Jetta GLI en este punto de venta no tengo disponible. Pero mándame inbox y te mando la información. Había Jetta GLI creo que 2003, 2014 y 2019. Y saludos, Gus. Y tenemos los Jetta Strainline 2018 como el color blanco de 240 mil pesos. El Golf también está disponible. Déjame te paso el Volkswagen Golf Hatchback. Este color rojo. Y el Polo T6 también lo tenemos en el 1.2 Turbo. El Polo Turbo. Ese lo vas a encontrar. Mira, tenemos el Polo en paquete Starling. Polo, perdón, también en Design & Sound. El Polo Comfortline. Transmisión manual motor Turbo 2013. En color gris de 135 mil pesos. Con 85 mil kilómetros. Y para el Volkswagen Golf. Los AMG. Los voy a mostrar hasta la próxima semana. Volkswagen Golf Trainline 2019. Con 2.100 kilómetros únicamente. Viene con garantía de dos años. O 60 mil kilómetros. Motor en 1.6. En 180 mil pesos. 180 mil. GTI 2019. Danis. Lo voy a mostrar el día de hoy. Pero más adelante. Está tan pendiente para las transmisiones en vivo. Y te comentamos, Eduardo. También te puedes comunicar por WhatsApp. Y te mandan toda la información. Minivans. No tenemos por el momento disponible. De trabajo. Tenemos una transporter. Con caja de refrigeración. Bueno, con refrigeración. Y tenemos una Robus disponible. Saludos, Wendy. En un momento se comunican contigo. Y te mandan toda la información. Y ahí lo tienes. El Golf. Versión Trainline. 180 mil. 2019. Si quieres autos para Uber. Para Kifi. Para taxi. Tenemos bastantes opciones disponibles. Nos puedes dejar la palabra Uber. Con tu WhatsApp de contacto. Y te mandamos toda la información. Jetta Trainline. 240 mil. Déjame un paso de este lado. Para mostrarte los Volkswagen Jettas. Si buscas el Volkswagen Passat. También te lo podemos conseguir sin problema. Y los invito nuevamente a suscribirse. Compartir las transmisiones. Recuerden que esto es para ustedes. Todos los días tenemos transmisiones en vivo. De diferentes puntos de venta. Si quieres ver la 4H. En las versiones Sport. Nos comentas. Y también con muchísimo gusto. Te apoyamos. Martín. Tengo una persona que me maneja. Todas las camionetas de 3 y media toneladas para arriba. Mándame inbox a la página de Hams Motors. Y te paso la información. El Jetta Comfortline Triptronic. 2019. Con motor turbo. Viene con 7 mil 700 kilómetros. 310 mil. El enganche del 20%. Estaríamos hablando de 62 mil pesos. De enganche. Para este Volkswagen Jetta. Versión Comfortline Triptronic. En 2019. Y recuerda que la promoción para Jetta A7. Viene con la comisión por apertura. O seguro por 3 mil 190 pesos. O seguro por 3 mil 190 pesos. Saludos Daniel. Muy buena tarde. Isra nos puedes dejar la palabra Uber. Con tu WhatsApp de contacto. Tenemos Ventos. Tenemos Gol. Tenemos Polos. Este Polo de Sine & Sound 2019. En 215 mil pesos. Heriberto enganche el 20%. Estaríamos hablando para este Polo. Con 43 mil pesos. De enganche. Y la promoción que tenemos para Polo. Comisión por apertura. Y seguro de 5 mil 990 pesos. Estaríamos hablando que pues. Si pagas el seguro de contado. Tendrías que dar un pago inicial. Mira. El 20% serían 43 mil. Más este los 5 mil. 5 mil 990 pesos. Serían aproximadamente 48 mil. Bueno 49 mil pesos. Aproximadamente de pago inicial. Que te incluye ya el enganche. Y el seguro por un año del vehículo. Saludos Valdez. En un momento te van a dar la información de los autos que entran para Uber. Recuerden. Si ven algún auto que les interese. Lo quieres ver por dentro. Me comentas. Y con muchísimo gusto te pasamos toda la información. Tenemos el inventario bastante amplio. No tengo todos los autos aquí en la exhibición para mostrar. Pero si nos dejaste la palabra inventario. Con tu WhatsApp de contacto. Te mandamos toda la información. Tenemos el Ford Focus también. 2015. Color rojo. Y lo vas a encontrar en 165 mil pesos. Saludos Giovanni. En un momento se comunican contigo. Y más Jetta Strainline 2018. De 240 mil. El Passat Sportline está por llegar. Y tenemos también los Polos Comfortline. Y los Gold disponibles. Este Jetta Comfortline 2019. Con 14 mil 300 kilómetros. En 300 mil pesos. 300 mil pesos. Saludos José. 2018 que estás buscando. Te mandamos los autos de los que son año 2018. Sin problema. Tenemos bastantes, bastantes opciones disponibles. Este Jetta viene 2018. Déjame el orión para mostrarlo. Y saludos Miriam. Este el inventario. Si nos dejaste la palabra inventario. Con tu WhatsApp de contacto. Te mandamos la información. O si te interesa. Te puedes comunicar directamente al WhatsApp. 55 49 97 63 23. Alex. ¿Cómo queda la mensualidad? No la traigo a la mano. No traigo cómo te quedan las mensualidades de los autos. ¿Por qué? Porque depende mucho. Si quieres dejar toda tu cuenta. Si quieres pagar el seguro de contado. Si lo quieres pagar financiado. Si quieres dar más del enganche. O también si lo quieres a 12 24 36. O 48 mensualidades. Saludos Juan. En un momento te mandan la información. Y Luis. Así ya está bien. David Medrano. ¿Qué más te iba a comentar? Castalena. En un momento se comunican contigo. Por nada Miriam. El Volkswagen Jetta. Déjame ver si ya lo tienen abierto para mostrar. No. 2018 240 mil. Recuerda que tenemos más autos en la parte de acá atrás. Dame un segundito. Y déjame les pido. ¿Podemos abrir el Jetta blanco en 2018? ¿Jetta? Ajá. ¿El blanco? Sí por favor. Y te comentamos también. Cualquier duda. Cualquier pregunta. Están conectados los asesores. Saludos Tiburón. For fiesta. No tenemos en este punto de venta. Tenemos polos. De signing. Son como este color rojo. Tenemos polos de 215 mil pesos. 2019. Tenemos Golf. Tenemos Beatles. Y tenemos también bastantes Jettas. Dame un segundito. Llama a Ariel Jetta 2018 para mostrarlo. Recuerda que tenemos más opciones. El inventario sí es bastante amplio. Contamos también con los Tiguan. Con el Toledo Excellence 2018. En la parte de atrás tenemos como otros 15 carros aproximadamente disponibles. Si vienes directamente aquí a la agencia. Bueno. Sí puedes pasar a la parte de atrás. Puedes hacer tu parada de manejo. Y recuerda. Cuentan con garantía. Hay planes de financiamiento con enganche al 20%. Y tenemos promociones para Volkswagen Jetta A6. Como este color. Gracias. Este viene con la comisión por apertura. Y seguro gratis por un año. Para el Jetta Trainland. 2014. Digo 2018. En 240 mil. Con 19 mil kilómetros. Garantía de dos años. Saludos Luis Aguilar. Así ya está bien. Vento Turbo Diesel. Eso los tengo en otro punto de venta. Me puedes dejar la palabra Vento Turbo Diesel. Con tu WhatsApp de contacto. Y te mando la lista de todos los Ventos Turbo Diesel. Normalmente son 2019. Y el Jetta viene 2018. 240 mil. Transmisión automática. Encendido por medio de botones. Un motor de 5 cilindros. 2.5 litros. Controles al volante. Y viene también con su sistema de audio. Aire acondicionado. Conexión a USB. SD card. Auxiliar. Y viene también con su cajuela. Con apertura electrónica. Si lo quieres utilizar para Uber. Es muy buena opción. Trae 19 mil kilómetros. Y te lo puedes llevar con el enganche. El 20%. Están 240 mil. Que serían aproximadamente 48 mil pesos de enganche. Y Francisco. El Vento 2019. Tenemos autos demos. También de la marca Volkswagen. Si quieres la lista de los autos demos. Nos puedes dejar la palabra demo. Con tu WhatsApp de contacto. Y te mandamos toda la información. Golf GTI. Los voy a mostrar más adelante. Golf GTI. Si Golf R. Conéctate como a la una de la tarde. Aproximadamente. Los vamos a mostrar. Tenemos en este punto de venta. Recuerda que nos encontramos aquí. En Volkswagen Vallejo. En el área de Dasbel Auto. En Calzada Vallejo 1042. El teléfono de contacto. 55 49 97 63 23. Lo tienes en la descripción del video. Saludos José. Que pases. Muy buena tarde. Y te recordamos. En todas las transmisiones en vivo. Siempre te dejamos los teléfonos de contacto. Saludos Andrés Morales. Así ya está bien. ¿A qué más te iba a comentar? Los Golf 1.4 Turbo. Viene 2018. Sensores de proximidad. Es una versión Highland. 11 mil 800 kilómetros. Sensor de apertura de puertas. Sus acabados en color negro. Piano al exterior. Viene también con el sistema de audio. Con pantalla. Transmisión DSG. Quema Coco. Controles el volante. Y un motor 1.4 Turbo. De 150 caballos de fuerza. Y te lo puedes llevar en 360 mil pesos. 360 mil. Con el enganche del 20%. Estaríamos hablando de 60 72 mil pesos. De enganche. Podemos tomar tu auto cuenta. Puedes venir a realizar tu prueba de manejo. Rubén. Te mandamos la lista de los autos. Tenemos bastantes autos demos. El Vento. Perdón. Mira. El Vento 2019. Es un demo. En versión Comfortline. Transmisión manual. Y lo tienes disponible en 220 mil pesos. Ah. También tenemos el Vento Highland 2018. Si buscas la versión más equipada. Es un Vento Highland. Pero 2018. Color azul. De 210 mil pesos. Y a Riberto. En un momento te manda la información. Saludos Daniel. Muy buena tarde. Cualquier duda. Cualquier pregunta. También recuerda. Te puedes comunicar directamente por WhatsApp. Al 55 49 97 63 23. No olviden suscribirse. Compartir las transmisiones. Todos los días tenemos transmisiones en vivo. De diferentes puntos de venta. Tenemos los Jetas 1.4 Turbo. Si buscas Volkswagen Passat. Si buscas Golf. Si buscas Tiguan. Toledo's Excellence. Tenemos los Polos Triptronic. Los Ford Focus. Y las promociones. Jetas A6. Viene con la comisión por apertura. Y seguro gratis por un año. Jetas A7 con la comisión por apertura. O seguro por 3 mil 190 pesos. Por ejemplo. Este Jetas con transmisión manual. Una versión Comfortline. Con 14 mil kilómetros. En 270 mil pesos. Saludos Alejandro. Si ya está bien. Y el Polo Rojo. Te comentaba. 215 mil. 2019. Con 7 mil 400 kilómetros. En las versiones de Signing Zone. Si tenemos el Polo 1.2 Turbo. Dame un segundito. Y te paso el precio. El Polo 1.2 Turbo. Ese lo tenemos en el modelo 2013. Es un Polo Comfortline. Transmisión manual turbo. Color gris. Y lo tienes con 85 mil kilómetros. En 135 mil pesos. Jetas Sportline. También los tenemos disponibles. Tenemos el Passat Sportline. En demo. Tenemos el Jetta Comfortline. Déjame ver. Según yo si vi. Jetas Sportline. Déjame te confirmo. Tenemos la Robo. Los Polos. Los Jetas Sportline 2018. Vienen con motor 2.5. Color blanco. De 270 mil pesos. Doscientos setenta mil. Isaac perdón. Los Jetas Clásico. Los tenemos en otro punto de venta. Me puedes dejar la palabra Jetta Clásico. Con tu Whatsapp de contacto. Y te mandamos la información. Tenemos Volkswagen Polos. Digo Gol perdón. En versiones Hashback. O versiones se dan disponibles. La promoción para Gol. Viene con la comisión por apertura. Y seguro. De cinco mil novecientos noventa pesos. Saludos. Carlos Paradis. Tenemos bastantes opciones. Si buscas autos para Uber. Para Didi. Para Caifa. Para Taxi. Easy Taxi. Nos puedes dejar la palabra Uber. Con tu Whatsapp de contacto. O Didi. Con tu Whatsapp de contacto. Y te mandamos toda la información. Y este cuenta con dos mil cien kilómetros. Ciento ochenta mil pesos. Dos mil diecinueve. Garantía de dos años. O sesenta mil kilómetros. Y recuerda la promoción. Comisión por apertura. Y seguro. De cinco mil novecientos noventa pesos. Saludos. Ángela Ram Adventure. La mostré el día de ayer. En este punto de venta. Tenemos una demo de Robus. Dos mil diecinueve. Y te la puedes llevar en doscientos quince mil pesos. Saludos Marisa. En un momento se comunican contigo. ¿Deseo vender un auto? ¿Ustedes me podrían ayudar? Armando. Sí. Claro que sí. Aprovecha la transmisión en vivo. Y coméntanos. ¿Qué auto tienes a la venta? Recuerden que el canal es para ustedes. La transmisión en vivo. Las hacemos por Facebook y por YouTube. Coméntanos. ¿Qué auto buscas? ¿Qué auto tienes a la venta? O visita nuestra página web. HamsMotors.com Puedes publicar tu auto totalmente gratis. Y tenemos alguna duda. ¿Alguna otra pregunta? Saludos Pepe. Uber Atención Automático. En los teléfonos de contacto. 55 49 97 63 23. Lo tenemos para el punto de venta de Volkswagen Vallejo. De la marca de SEAT. En este punto de venta. Tenemos únicamente SEAT Toledo. Si buscas el Ibiza. Por ejemplo. Hace como tres días mostré el Ibiza FR. Ibiza Style. Ibiza Coupé. Ibiza 30 años. Mándame inbox a la página de HamsMotors. Y te mando la lista de todos los Ibizas que están disponibles. Y saludos Alan. Saludos Oscar. En un momento te mandan información. Y saludos Irra. También te mandamos la lista de los autos que entran para Uber. El Gold Trainland 185 mil con 22 mil kilómetros. Una versión Sedan 2018. Al igual cuenta con su garantía de dos años o 60 mil kilómetros. ¿Alguna duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿Estás buscando algún auto en específico? Coméntanos. Te recordamos que entre todos los puntos de venta son más de 5 mil autos disponibles. Y si tienes algún presupuesto me puedes mandar el inbox a la página de HamsMotors. Y con muchísimo gusto te apoyamos. O si buscas algún auto en específico. Busca un auto para Uber. Cuentas con crédito sin buró. Se está revisando buró. En todos los puntos de venta se está revisando buró al momento. En cuanto tengamos alguna promoción donde no se revise buró. Con muchísimo gusto se los voy a hacer saber. Y te comentaba de Golf solamente tenemos la versión Highland de 360 mil en el modelo 2018. Es el único Golf que tenemos en este punto de venta. Si buscas alguna versión en específico me comentas o me mandas el inbox a la página de HamsMotors. Y con muchísimo gusto lo revisamos. Y David, tenemos camionetas como Volkswagen T1 y Ford Edge en las versiones Sportline. Digo Sport disponibles. ¿Qué más te iba a comentar la GMC Sierra? Alexis Mostrera 2019-2017 no hay por el momento. Pero si la buscas en 2017 me mandas un inbox a la página de HamsMotors con la palabra GMC Sierra. Con tu WhatsApp de contacto 2017. Y te mandamos toda la información. Jet Air Online, el nuevo. Si quieres un auto nuevo también me puedes dejar la palabra nuevo. Jet Air Online y te mandamos la información. Recuerda que de autos nuevos se manejan de todas las marcas disponibles. Y Veroz si tenemos algunas opciones. 360 mil para Volkswagen Golf. Y te comentaba también este rejito sin comprobar. Comprobante ingresos. Tenemos un plan sin comprobar ingresos. Te van a pedir un enganche al 25% sin comprobar ingresos. Y Veroz 295 mil versiones Sportline. Y lo tenemos en 2018 con 9 mil 700 kilómetros. Saludos. Alex, muy buena tarde. Cualquier duda, cualquier pregunta. Te puedes comunicar por WhatsApp. Los teléfonos de contacto los tenemos en la descripción del video. Tenemos promociones para Jetta A6, Jetta A7. Para Polo, para Volkswagen Golf. En versiones sedán y hatchback disponibles. Se podría enviar a una agencia de Guadalajara. Si la compras aquí David. Te puedo considerar un amigo que se dedica al transporte de vehículos a cualquier parte. Normalmente a Guadalajara. Mandarlo de México para Guadalajara. Te sale aproximadamente unos 5 mil pesos. Me puedes mandar un inbox a la página de Hams Motors. Y te apoyamos sin problema. Y el primero rojo alto, aquí lo tienes. Transmisión manual, sistema de audio, quemacoco, controles el volante, interiores en tela. Y viene también totalmente eléctrico. Y Ángel te mando a buscar esa Ram Adventure de 700 o el Matiz Semi Nuevo sin problema. Y para el otro Volkswagen Beetle 2018 de 335 mil pesos. Versión Sportline con 3 mil 700 kilómetros. Y recuerda, enganche desde el 20% hasta 48 mensuales. Lo dejaron cerrado, pero bueno. Este viene en transmisión automática. Saludos Jorge. Tenemos año 2010. Hay que mandarlo a buscar. Es que 2010 casi no nos llegan en las agencias. 335 mil. 2018 para Volkswagen Beetle. Y te comentamos también. No tengo para el enganche. El enganche es a fuerzas. Ahí no podemos hacer nada por el momento. Polos 1.2. Digo 1.6. Y Polos 1.2 también disponible. Y el Beetle Sportline 2018 con 9 mil 700 kilómetros. En 295 mil pesos. 295 mil. Y te recordamos. Teléfonos de contacto. Mayores informes. Hay que comunicarse al WhatsApp. 55 49 97 63 23. No olviden suscribirse a las transmisiones en vivo por Facebook y por YouTube. Recuerden que todos los días tenemos transmisiones en vivo de diferentes puntos de venta. Y también nos los invitamos a realizar sus pruebas de manejo. Te podemos tomar toda tu cuenta. Y algún Polo 2014. Tenemos el Polo 1.2 Turbo 2013 de 135 mil. Y te recuerdo también para las personas que dejaron la palabra inventario. Con su WhatsApp de contacto. En un momento un asesor les manda toda la información. Saludos Miguel. Para Pachuca. Vamos a estar la próxima semana en Pachuca. Si buscas en Pachuca. Bueno, si buscas en algún estado de la República de México. Manda los inboxes a la página Hams Motors. Y con muchísimo gusto lo revisamos. La próxima semana vamos a estar en Guadalajara. Vamos a estar en Querétaro. Y Pachuca dentro de dos semanas. Y te comentaba el Golf. 360 mil pesos. 360 mil. Con el enganche. El 20%. Te lo podrías llevar en 72 mil pesos de enganche. Y recuerda. Te podemos tomar toda tu cuenta. Saludos Ángel. Muchísimas gracias. Recuerden que las transmisiones en vivo son para ustedes. Todos los días tenemos transmisiones en vivo de diferentes puntos de venta. El punto de Das Bell Auto. Se encuentra aquí en Volkswagen Vallejo. Sobre Calzada Vallejo 1042. En la colonia Industrial Vallejo. Son aproximadamente 50 autos disponibles. Hay Sparks. Hay Golf. Hay Focus. Hay este Autos Demo. Si quieres los Autos Demos. Bueno, en este punto de das serían Autos Demos de la marca Volkswagen. Nos puedes dejar la palabra Demo con tu WhatsApp de contacto. Jetas 1.4 Turbo. Tenemos Passat. En la parte de atrás tenemos bastantes autos también disponibles. Solamente que no se los quiero mostrar tan a detalle. Porque están un poco sucios. Pero también si vienes directamente aquí a la agencia. Puedes pasar sin problema. Y puedes venir a realizar tu prueba de manejo. El Ibiza verde ya se vendió. Pero bueno, te podemos conseguir más Ibizas sin problema. Y el Sparks lo tenemos en el modelo. Déjame ver. El Toledo Excellence también disponibles. El Sparks nueva generación. Transmisión manual 2017. Viene en color verde. Y te lo puedes llevar en $165,000 pesos. El Sparks $165,000. Pero bueno, los teléfonos de contacto 55-497-6323. Los tienes en la descripción del video. No olviden suscribirse. Compartir las transmisiones. Y si nos dejaste la palabra inventario con tu WhatsApp de contacto. En un momento un asesor te manda toda la información. Ah, ya nos tenemos que ir por el día de hoy. Están al pendiente el día de hoy para más transmisiones en vivo. Y recuerden suscribirse. Compartir con sus amigos. Y cualquier duda, cualquier pregunta. Bueno, me puedes mandar el inbox a la página Hams Motors. Y con muchísimo gusto los apoyamos. Raúl, te mandamos el inventario. Muchísimas gracias por su tiempo. Y recuerden, si tienen algún auto a la venta. Nos pueden comentar qué auto tienen a la venta. O qué auto están buscando. Muchísimas gracias. Que pasen muy buena tarde. Hasta luego.